La nueva presidenta lleva en el encargo tres días, pero lo que a fuerzas hay que revisar desde ahorita es lo que piensa hacer con el desgarriate que le dejó como legado el sátrapa de Andrés. ¿Por qué ya dice ceser el segundo piso de la transformación? Si el segundo piso de la transformación, la continuidad, incluye la continuidad en enterrar la división de poderes, en liquidar los contrapisos, en disfrazar la autocracia de democracia, en aplaudir la militarización y tolerar la narcotización del Estado. No más para que finalmente quede muy claro. Hay mucha banda que pudiera creer que acudimos a un cambio de sexenio y no. Lo que pasa es un simple relevo. La estafeta tiránica cambia de mano. El mismo régimen con distintas máscaras es parte del enjuague. De verdad, vamos a permitir que desaparezca el Poder Judicial. Pareciera que a los únicos que les importa es a los trabajadores del Poder Judicial y parales de contar. De verdad, vamos a permitir que se militarice el país así nomás. Mis niños, la cosa pinta difícil. Ya lo anunció Claudia. Van por lo que queda del INE. Van a desaparecer lo poco que nos queda de democracia. Y no podemos depender de unos partidos moribundos, ni de unos dirigentes sin huevos. Y con mucha cola que les pisen para que nos defiendan. La oposición tendrá que ser una vez más la ciudadanía. Las mujeres, los jóvenes, las madres buscadoras. Todos, todos aquellos que no estamos dispuestos a vivir con miedo. Y a los que sí nos importa lo que pase con nuestro país. Desde la identidad. Desde el conocimiento. Desde los cojones. Desde el celular. Desde la calle. Desde donde se pueda, mis chamacos. Demos la batalla. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Ahora que has llegado a la cima del poder, creí conveniente poner un par de ideas a tu científica consideración. Mira, Claudia. Yo no soy ni tu enemigo, ni tu adversario, ni un conservador, ni un neoliberal, ni el vocero de los oligarcas, ni sicario informativo. Y mucho menos, jilguero de la oposición partidista. No. Soy solamente un payaso. Un payaso guapo. Un payaso hecho en México. Y que hace varios sexenios revisa el poder en turno y nunca le aplaude al poder. Se le revisa. No se le aplaude. Te estoy hablando desde los últimos días de Salinas, el duende maldito. Los irascibles años de Cedillo. Los patidifusos años de Vicente. Los años colaterales de Felipón. Los gangsteriles años de Henry Monster hasta los muy tristes y decepcionantes años del transformador diosito de apeso. Tus cercanos, Claudia, van a llenarte la cabeza de ruido y te van a jurar que me pongo lépero y rabioso porque vivo ardido por perder mis privilegios. Que soy un hipócrita, aspiracionista y que me vale madre el pueblo. No los peles, Claudia. Son peones del escarnio. Déjate cuento. Yo creía en Andrés. O sea, lo que demuestra que de pronto también se me asoman los pendejos. Dijo Andrés que defendería la democracia. Que respetaría la división de poderes. Que acataría sin chistar las resoluciones del Poder Judicial y la Suprema Corte. Dijo que regresaría a los soldados a los cuarteles. Que respetaría por sobre todo los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Que no sería como los soberbios perdonavidas de antes y... Nada fue cierto, Claudia. Nada. Todo fue simulación, mentira, resentimiento y destrucción. Te cuento esto porque aseguraste en tu toma de posesión que eres una demócrata y que en tu mandato se respetarán los derechos humanos, se garantizarán las libertades de expresión, de reunión y movilización. Además, Claudia, ofreciste no usar la fuerza pública del Estado para reprimir al pueblo. También dijiste, cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo. También te recuerdo que lo dijiste identificándote como hija del 68. Así aseguraste y dijiste, quien crea que la Guardia Nacional, estando en la Secretaría de la Defensa, es militarización, está totalmente equivocado. Así lo dijiste, Claudia. Ándale pues, yo revisaré lo que digas, revisaré lo que hagas. No es nada personal, Claudia. Eres la presidenta de nuestro país y por el bien de todos, hay que revisar con lupa tu proceder. Tus éxitos, tus aciertos, claro, los consignaré, pero jamás los voy a aplaudir. Porque hacer lo correcto, Claudia, es tu obligación. Hacer lo correcto es tu compromiso. Cuando la riegues, nos mientas o nos traiciones, claro que te lo haré saber a mi muy payasa manera, pero siempre con sustento. Sin calumnias, no las uso. Ni difamaciones, no las necesito. Con sustento, léase con los pelos de la burra en la mano y al chile pelón. Claudia, te deseo mucha luz, te deseo mucha suerte. Y te recuerdo, Claudia, que al país que te debes se llama México, no Andrés Manuel. Con los atentos saludos. ¡Oraré! ¿Qué tal, mexicanos verdaderos? Aquí estamos de regreso con más información. Antes de continuar, pido tu like, comparte el video y te suscribas al canal. El brutal bienvenido, amigos, que le da Broso a Sheinbaum, aplicándole la misma que le aplicó a López Obrador en 2018. Al poder se le revisa, no se le aplaude. Y eso es lo que hace Broso el día de hoy. Le da su buena revisada a este arranque de sexenio de Sheinbaum. Y pues llega a la misma conclusión que nosotros. Que aquí lo dijimos antes que Broso. Esto es exactamente lo mismo. La misma calca del sexenio de la 4T. Para decepción de la derecha que estaba esperando con ansias la derecha la llegada de Sheinbaum. Para ver si ésta iba a traicionar al Cacas. Pero ya vio la derecha también, que eso no va a ser así. Y vamos a tener a otra mesiánica. A otra Andrés Manuela en la figura de Sheinbaum. Por seis años más. Y me temo que esto es apenas el comienzo de una larga dictadura que nos va a llevar décadas. Y sexenios. ¿Y todo por qué? Porque siempre estuvieron de condescendientes. Con Alito y con Marquitos. ¿Y saben qué es lo peor de todo amigos? ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que no aprendieron la lección. Y siguen estando de condescendientes. Con estos corruptos del PRI y del PAN. Por eso, y yo aquí si no estoy de acuerdo con Broso. Cuando exhorta al PRI y al PAN a que sean una oposición. Amigos, el PRI y al PAN ya no son oposición. Dejaron de serlo desde hace mucho. ¿Saben desde cuándo dejó el PRI y al PAN de ser oposición? Desde 2021. Y Broso aquí rogándoles para que sean la nueva oposición. ¿De qué? Si no hay oposición, no existe. Ahí lo vimos el primero de octubre. No hubo oposición. Y aquí sí estoy de acuerdo con Broso. Ahí sí tiene razón. Una cosa era pactar con Sheinbaum. Que le dieran el beneficio de la duda. Para que no hubiera mentadas de madre, ni gritos, ni rechiflas, ni cartulinas. Pero una cosa era Sheinbaum. Y otra cosa López Obrador. Y ahí estaba López Obrador. El primero de octubre. Y era obligación de los panistas PRIistas. El al menos mentarle la madre al PG. Pero en ese momento, amigos, el PRI y el PAN se convirtieron en cómplices de López Obrador. Todos los males que ocasionó López Obrador. En ese momento, el PRI y el PAN los absorbieron. Al quedarse callados. Por eso yo reitero. Todo esto que está pasando no es nada más culpa del PG. Todo esto que está pasando. Homicidios. Desempleos. Falta de medicamentos. Pobreza extrema. Todo, todo esto también es culpa del PRI y del PAN. Si repartimos culpas, si repartimos porcentajes para ser más precisos. Pues yo le doy su rebanada del pastel al PRI con un 50% de culpabilidad. De todo lo que está sucediendo desde ayer a hoy. 50% es culpa del PRI. Un 35% culpa del PAN. De todo lo que ha pasado, ¿eh? No es nada más en sus sexenios, sino lo que fueron heredando. 35% para el PAN. Y el 15% que les gusta. Un 12 o un 13 para López Obrador. De su sexenio que ya terminó. Y el otro porcentaje para el arranque de Sheinbaum. Que ya empezó mal. Pero esos son los porcentajes, amigos. 50% para el PRI. 35% para el PAN. En responsabilidad directa. Y culpas. Y el 15% para Morena. Por eso insisto, esto que está pasando no es culpa del PG. En su totalidad. Por eso el silencio cómplice que vimos el 1 de octubre por parte del PRI y del PAN. Que no le dijeron nada a López Obrador. De paso que al PRI y del PAN no le hayan dicho nada a Sheinbaum. Porque era la primera mujer presidenta en un momento histórico. Pero ahí estaba el PG. Que durante todo el tiempo que estuvo hoy López Obrador. Que no duró mucho. Porque luego luego se fue. Se retiró. En ese momento le hubieran dicho de todo. Por dignidad. Por congruencia política. Pero no la tiene la congruencia. Por eso insisto, amigos. No va a haber oposición en todo este sexenio. Ni en el otro. Ni en los próximos cinco sexenios. Así está ya proyectado. Esta tiranía. ¿Qué es lo que se necesita? Pues que se vayan todos a Morena. Como están ahorita en Operación Hormiga. Todos los políticos se están yendo a Morena para desde adentro intentar reventarlo. Pero esa es una tarea a largo plazo. Dentro de cinco o seis sexenios. Nosotros estamos hablando de treinta años en el futuro que empezaría esa Operación Hormiga a tener efecto al interior de Morena. Pero ya no lo reventarían al partido. Se apoderarían de él. Y terminaríamos viendo en treinta años a un partido Morena ya derechizado. Ya convirtiéndose en conservador. Que seguiría siendo la misma tiranía. Pero en vez de izquierda sería de derecha. A treinta años en el futuro. Esto si se dejan los morenistas. De cepa. De izquierda. Estamos hablando que a lo mejor y Noronhas y sus descendientes se dueñan del partido. Y no son treinta años sino sesenta. A eso me refiero. La otra opción. De que es la más sencilla. Que pudiéramos aplicar el día de mañana. Mañana domingo, seis de octubre. Es que salgamos estos ochenta y cuatro millones de mexicanos verdaderos. Que no votamos por Claudia ni por Xochitl. Y que estamos viendo cómo estos políticos están acabándose el país. Pero si bien es cierto estos mexicanos tampoco voltean a ver a la clase política. Lo hacen por desprecio. Lo hacen porque no tienen tiempo. Lo hacen por apatía. Lo hacen porque sienten que todavía no afectan los intereses de esta mayoría de mexicanos verdaderos. Que somos la inmensa mayoría. Ochenta y cuatro millones. Yo me incluyo. Yo no me incluyo en los diez milloncitos de Xochitl, del PRI, del PAN. Nunca estuve ahí. Les estuve diciendo lo que tenían que hacer y no hicieron caso. Los que me escucharon fueron la otra minoría. La de Morena. La de los treinta y seis milloncitos. Que es la otra minoría. La inmensa mayoría somos nosotros. Ochenta y cuatro millones. Nosotros somos la opción, amigos. Si nosotros decidimos mañana arreglamos esto. Pero no piensen a la derecha que se los vamos a arreglar el país. Y se los vamos a entregar a un derechista. Porque eso tampoco va a pasar. Mejor no hacemos nada. Mejor no votamos. Y seguimos trabajando. Que es lo que siempre hemos hecho nosotros. Nosotros sostenemos a este país. Me atrevo a decir que sostenemos nosotros. No solamente a una ideología. A todas las ideologías. Y a toda la clase política. Aunque también ahí el marito se lo lleva a estas clases sociales que también se dicen de derecha y de izquierda. Ellos también aportan con sus impuestos. Así que yo tampoco estoy de acuerdo con Broso cuando dice que 90 millones no están de acuerdo. Porque Broso está dando a entender que son 94 millones que ahora se iban a votar por Xochitl en 2030. Y no es así. Ahí Broso se equivoca. Peca de ingenuo. O lo hace a propósito. Porque tienes que decirlo claramente, Broso. Son 36 millones de morena. Y 10 millones de la derecha. No digas que son 36 millones contra 94 millones. Porque no es así. De esos 94 millones tienes que quitar a 10 millones de la derecha. Que son los que andan ahí piquel y piquel todos los días la cresta. A los morenistas. Son ellos. Y el resto, los 84 millones de mexicanos. Son los que están trabajando. Son los que no toman partido por la política. Porque sienten que esto es aún insignificante. Porque somos nosotros los que hemos dejado la responsabilidad a estos políticos. Pero en el momento en que dejen de actuar por su deber. Una vez que ya vimos que ya consumaron su venganza. Porque ya les dimos demasiado tiempo a los de la 4T. Ya los dejamos nosotros que consumaran su venganza. Que era lo que tanto querían. Vengarse de Calderón, de Peña. Vengarse de la derecha, del PRI y el PAN. Ya se los permitimos. Ya los dejamos. Por eso no salimos a votar por el PRI y por el PAN. Pero tampoco por ustedes. Les dimos permiso de que consumaran su venganza. Porque también es la venganza de nosotros. Pero eso no significa que estamos obligados ante Morena. Ahora ya les toca ponerse a hacer las cosas. Y ahí sí coincido con Broso. Les vamos a estar exigiendo a Sheinbaum. Cuando hagan algo bien. Pues lo vamos a mencionar. Pero sin aplaudir. Sin decir. Ay mira. La más grande presidenta de la historia mujer. Todo lo que logró. Lluvia de billetes para todos los mexicanos. Eso nunca va a pasar. De aquí no lo van a escuchar. A lo mejor si decimos. Sheinbaum hace bien en hacer esto. Punto. Porque es parte del contexto. De una narrativa. Pero vamos a estar muy al pendiente de cada tropiezo. De cada hierro. O de cualquier acción. Perniciosa y perjudicial en contra de los mexicanos. No la vamos a pasar por alto. Y eso lo vamos a hacer los ciudadanos. Nosotros ya no estamos esperando que Alito y Marquitos. A ver que van a seguir. A ver cuando nos convocan. Para una marea rosa. Para salir todos vestidos de rosa. Eso amigos. También lo vamos a combatir. Entiéndase. Porque eso es disidencia controlada. Ya no vamos a permitir que sigan manipulando. Porque de estos 10 millones que quedan. De aborregados. De derecha. Los vamos a despertar. Van a bajar a 7, a 6, a 5 millones. El resto va a despertar. Y también del otro lado. De los 36 millones de Morena. También vamos a despertar a varios. Porque esa es la verdadera pelea. Porque al mismo tiempo. Morena y el PRI y el PAN. Quieren adoctrinarnos. A nosotros que estamos de este lado. Y por encima de ellos. Que somos los 84 millones. Morena quiere tener para el 2030. Y eso también ya se los dije. Para el 2030. Morena quiere tener 50 millones. De adoctrinados. Y si tiene 36. Puede que se robe 4 de la derecha. Ya son 40. Va a querer otros 10 millones. ¿Y de dónde los va a querer sacar Morena? Pues de nosotros. Que somos 84 millones de mexicanos. Que no estamos con ninguna ideología. Y para eso estamos aquí nosotros. Para despertar a la ciudadanía. Si Morena nos quita 5 millones de mexicanos verdaderos. Pues nosotros le vamos a quitar 10. A Morena. Y 5 a la derecha. Y lo vamos a estar despertando. Así que como pueden ver. Nosotros no estamos operando. O siendo los tontos útiles. De una ideología putrefacta. Ya sea de izquierda o de derecha. Nosotros estamos por nuestro propio interés. Que es el interés nacional. El interés de todos los mexicanos. A la chingada Morena. Y a la chingada el PRI y el PAN. Que también reitero. Broso se equivoca con Alito. Cuando dice. Es que al menos Alito no nos traicionó. Claro que traicionó Broso. No te hagas tonto. O se te olvida. Sí. Que siguiera en las calles. Recuerden que en 2022. Ya la Guardia Nacional se tenía que regresar. Pero Alito no lo permitió. Alito apoyó a López Obrador. Para que siguiera la Guardia Nacional. Y eso nos llevó a este escenario. Donde la Guardia Nacional terminó militarizándose. Entonces esto es gracias a Alito. El que se dé la militarización. Es gracias a Alito. Porque gracias a él y a su grupo. Que todos votaron. A favor de López Obrador. Para ampliar el periodo de la Guardia Nacional. Gracias a ese suceso. Se pudo llegar a la militarización de la Guardia Nacional. Así que si es culpa de Alito. Pero no importa ya. Ahí dejen Alito. Alito está haciendo un trabajo excelente. Al terminar de sepultar al PRI. Lo mismo Marquito Cortés. Al poner a su tapete Jorge Romero. Están haciendo lo que necesitamos. Para que terminen de auto extinguirse. El PRI y el PAN. Ya déjenos ahí. Ahora sí. Déjenos ahí. Ya no los quiten. Porque cuando nosotros les exigimos que los quitaran. Ustedes no quisieron. Y ahora que ustedes si quieren. Nosotros no queremos. Y no es la necesidad. De oponernos siempre a algo. Yo soy la parte más visible. Soy el rostro. Se podría decir. El que da la cara por estos 84 millones de mexicanos verdaderos libres y conscientes. Yo estoy al frente de todos ellos. Y yo te puedo asegurar. A nombre de todos. Que no vamos a ser parte. Ya de ninguna endijada del PRI, del PAN y de Morena. No les vamos a tolerar ya nada. Porque yo veo tan igual. Tan idéntico. Al PRI, al PAN y a Morena. Los veo idénticos. Para mí ya no hay diferencia. Así como ustedes dicen. Los de izquierda y los de derecha. Cómo se atacan. Sobre todo la derecha que dice. Es que yo veo igual a Claudia que a López. Pues nosotros mexicanos verdaderos que somos más que ustedes. 84 millones. Vemos exactamente igual a Morena al PRI, al PAN. Son una misma esencia. Putrefacta y carroñera. Así de sencillo amigos. Así de básico está todo esto. El que tenga ojos. Que vea. Y el que no. Vaya y cómprese unos lentes. Porque les hace mucha falta. Es cuanto mexicanos verdaderos. La parte es primero. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!